Oye, falta uno, ¿no? Hola, se ha perdido 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 uno, ¿no? ¡Ey! Ya hemos perdido uno ¡Hemos perdido uno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Edu? Edu, 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 Edu Edu se llama, voy a buscarlo Edu A ver si ha muerto, eh Que si quiere... Han pasado cosas Me está diciendo que han pasado cosas Bueno, ya lo ha liado Andrés Debería haber dicho Lo de la nave movidiza antes Ah Ya ha ido el de este ¡La nave! ¡La nave! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Cire, cire, cire Se nos acaba de ir la nave ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Bueno! ¡Pues hemos muerto! Han pasado cosas Han ido a muerto, seguro He vuelo yo por la arena Bueno, ya sabéis que Paula Va a ser nuestro cebo cuando haya un monstruo Esto... Esto que se supone que es ¿El qué? ¿Por qué esto está tan oscuro? Ah, porque nos acercamos linterna Pero como no hay... ¡Uy, qué susto me has pegado! ¿Ves? Hay sustos, hay sustos ¡Ay, ay, ay! No, por favor No quiero jugar mirando para abajo ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué tal! ¡Ay, ayúdame! ¡Qué hay torreta! Se me ha olvidado Hay bicho y torreta ¡Llana! ¡Hola! ¿Me escucháis? ¡Sí! ¿Qué? ¿A mí ha faltado? ¿Qué ha faltado? ¡Oh, Dios! ¡Se ha matado! ¡Qué hay parkour! ¡Qué hay parkour! Fíjate primero Que a mí me da risa No me jodas que parkour... ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Abre! ¡No, no, no me lo han matado! ¿Dónde está...? ¿A dónde ha caído, amigo? ¿Abajo? ¡Se ha caído! ¡Abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha caído! ¡Abajo! ¡A ver, va, a ver! Mira, ha hecho así ¿Pero hay fondo o no hay fondo? ¡Oh! ¿Has visto o nada? ¡Eh, locos! ¡Tire, qué cojones de locos! Pues... ¿Y ahora cómo llegas? Eh... ¡Ah, por ahí! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Ahí... Verás tú que me caigo ¡Atentos al santo local! Pues sí Yo... Yo me voy a caer... ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¿Qué ha pasado? Se ha caído, se ha caído ¿Qué hora es? ¿Que no puedo mirar ahora, no? ¿O qué? No puedo... Ellos no te ven ahora ¿No se mira eso? No se, pero... No se puede... Pero que... ¿Abajo hay más suelo? ¡Ah, sí, sí! ¡Corre, veis! ¡Miradlo! 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 ¡No, yo me he dado por culo! ¡Susídate ya! ¡Ya, ya, ya! Hice una pena... Hice una pena... Bueno... Ya sabéis cómo va... ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué ha visto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha visto? Un perro muy feo... Que era un perro como se llegó... No, no era un perro, eh... No, no era un perro, eh... A ver, entra... ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? Ahora se sale... A ver... Uy... Bueno... Quedamos aquí... Vamos a morir... A bailar... A bailar, a bailar... ¿A qué hora se va el destel? Sí... Poner uno, poner uno... Eso cae, eso cae... Entra, entra... Entra a verlo... Entra a verlo... ¿Qué es esto? Hostia, que... Que lo ha matado... ¿Qué es esto? Me cago en tus mierdas... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cago en la puta! ¡Que está afuera! ¡Que está afuera! Lo mejor es que habían muerto todos... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué es mentito! ¡Por el guián! ¡Ay, mierda! ¡Que me ha visto! ¡Atrápame si puedes, hijo puta! ¡Ya está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, que se han muerto todos! Bueno... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Que me come! ¡Uy, uy, uy! ¡Que pesado eres! ¡Que pesado eres! ¡Buena mierda! Voy a dejar ir, eh ¡Que me ha distraído con una bujele perdido! ¿Dónde estás? Hola, ¿quién es esa persona que está ahí? No, 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 porque no hemos bugueado. ¡Que no hemos bugueado, bro! ¡Estoy aquí, tire! ¡Menos mal! ¡Upa, bro! Bueno... Bueno, creo que me ha bugueado. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde están? Bugueado, no venga ya por nosotros. Vale. Y es que voy y lo sigo, tío. Yo también. Me coge y me sigue, tío. ¿Va a bailar? ¿Sabes qué es la gracia? Que me ponía Luna, Foggy, es decir, nublada. Pero no pensaba que hubiera tanto. ¡Eh, eh, 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 eh! Eeee, ee, eeeee Eeeh jajajajaja Yo creo que es esto por ahí Vamos a hacer Chocolata Eh robot, eh... ...Ronrgum O sea que se conocían y que ven Caen piran la nave que se va y hommes Chocolata ¿hab puedas escuchar Chocolata fuera? Universal Sí, 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 d ahén escuchado ese huevo SNF, SNFE am $ 40 SNF, 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 SNF SNF, 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 SNF Vale, no Por aquí ¿Dónde? Coño, tía ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? ¿Qué era eso? Subir aquí arriba Sí, sí, ahora mismo lo vimos Subir aquí arriba André, que hemos flotado tío Hemos flotado André Vale, subir aquí arriba ¿Cómo que habéis explotado bro? Hemos explotado André Subir aquí arriba Hemos explotado literalmente Bro Vamos a esperar Ahora, ahora mismo, ahora subimos Subimos Si No, 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 no No, no, no Me están despe deshalb ¿Qué? No, no, me he perdido El otro se ha perdido El otro se ha perdido Este si que se ha perdido, que no se ha enterado ni que Pablo estaba afuera No se ha enterado ni que Pablo estaba afuera Ya no se ha perdido Adiós Pero no hagas ruido, hijo de puta Esta ruido Eres mal tocado dos cosas que hacen ruido Deja la de la entrada, si quieres ¿Esto qué es? Una mina, una mina, una mina, una mina Se la pisa explotar Eh, partau Edu Mira Estoy en la barandilla Bueno Mira Pues me he matado Joder, se ha movido el equipo Eh, rico Hola Hola ¿Y el equipo dónde está? Eh, tiene muertos Vamos a agacharnos y nos callamos, ¿vale? Vale, vale Mira como corre, mira como corre, mira como corre Mira como corre Le afectará la luz Eh, 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 que feo Que viene, que viene Que viene Mira Mira, dale a la G Tire, dale a la G aquí Ven, mira, ven Mira, mira, fíjate, 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 mira Tírale, tírale a la entrada Espera ¡Ah! ¡Espejos! Vale, eh ¿Está vivo? Hay un problema Gente, hay un problema He cogido un espejo Pero me he olvidado la linterna adentro Me cago en la puerta En la puerta Pero tengo un espejo Espejito, espejito ¿Quién es el primero a morir? Espejito ¿Edu? ¿Edu? ¿Está vivo? ¿Edu? ¿Tú lo estás viendo, no? Sí, sí, está aquí Ah, vale Voy a coger un momento de la linterna, ahora vuelvo ¡Me cago en Dios! ¡Ay! La tengo Vale, tengo un espejo que parece caro, eh No, no, no ¡No pero eso es un UFO! ¡Ahhh! ¡Nó que se inventó un projecto ¡No te siguen gol!!! ¡ chicken